Apareciste de la nada Cuando menos lo esperaba Sentía que algo me faltaba Y eras tú que no llegabas Tan fácil mi boca trabada Nervios que me ocasionabas Mis pensamientos en mi cama Porque siempre me importabas Ojos fieles tu mirada Que me pierdo en tus pestañas Tan sencilla y no arreglada Me enamoras con tus mañas Te doy mi esfuerzo y mis ganas Para que tú nunca te vayas Para que tú nunca te vayas Oh 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 Eres la única que me ha hecho sentir así Esta vida es contigo y la quiero bailar contigo Llegaste tú y me enseñaste a vivir No te preocupes que acabo lo de sufrir Esta vida es contigo y la quiero bailar contigo De rato en rato voy enterando que tú quitaste el candado Desde mi corazón dañado, obsesionado con tus besos y tus manos Las fotos que me has mandado y la forma en que nos amamos Tú siéntete segura, que mejor que tú ninguna Mi bendita ricura que me llena de locura Tú eres toda luna, no hay nada que me aburra Tú solo dime que sí, que empiezo la aventura Na, 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 na Que yo no puedo vivir sin ti Tú eres la única que me ha hecho sentir así Esta vida es contigo y la quiero bailar contigo ¿Qué es que tú me enseñaste a vivir? No te preocupes que acabo lo de sufrir Esta vida es contigo y la quiero bailar contigo Tú no tienes que aprender, tú NO te preocupes que abandono Tú no tienes respiro, tú no tienes respiro Tú no tienes respiro, tú no tienes respiro Gracias.